Hace seis meses los vecinos de los asentamientos humanos Alfonso Ugarte y Fátima no cuentan con el servicio de agua potable adecuadamente, porque solo se les brinda el servicio unos días al mes y con baja presión. La empresa prestadora de servicios Grau factura los recibos con cobros excesivos de entre 40 a 50 nuevos soles. No hemos tenido agua en todo, el día, mañana, tarde, noche. Y recién en este momento está cayendo agua, pero poco. Ustedes saben que afecta mucho porque tenemos niños que van a la escuela para irnos a trabajar, para salir. Entonces es la principal fuente que necesitamos nosotros las personas. Y queremos que haya una solución pronta. ¿Pagamos por el servicio? Claro, si pagamos mensual nuestro recibo de agua que llega, hay meses que a veces no tenemos dos o tres días y el recibo viene igual, nosotros tenemos que pagar. Según cuenta la vecina del asentamiento humano Alfonso Ugarte y Isabel Carrasco García, no cuentan con el servicio todos los días y mensualmente les cobran los recibos puntual, con precios muy altos. No hay agua, todos los días no hay agua. Todos los días tenemos que estar sacando agua en el hueco, haciendo hueco en las cañerías para poder sacar agua. Y los recibos vienen bien altos y no es así, pues todos los días los recibos los pagamos puntuales. Y ahora, así como vienen puntualmente a cobrar los recibos, entonces así también tienen que, como se llama, es que dar agua todos los días también, porque no es dable. Tenemos niños en el colegio donde tenemos que cocinar. Días domingos, amanece seca la cañería. Ahora, es dable de que como se va, vengan y agarren y así como cobran, que pongan el agua, pues. ¿Desde cuándo tienen agua ustedes? Ya, ese ya tenemos como más de seis meses, así con el mismo plan, de que hay agua, días hay agua, días no hay agua. Y ese ya viene de seis meses atrás, ya demasiado, ya no es así, pues. Para obtener un balde de agua recurren hacia el asentamiento humano colindante, según indicó Isabel Carrasco. Todo Alfonso Ugarte no tiene agua. Vienen, a veces vienen de arriba a sacar agua acá, pero tampoco no hay. Y la gente se va para abajo, tampoco no hay agua. ¿Y si están más brechas, pues no tienen acceso a mí? No, nada, no, no, no llega nada. Algunas casas de aquí de Alfonso Ugarte tienen tanques, tienen tanques, así. Los vecinos han amenazado con no cancelar los recibos de agua, hasta que la empresa prestadora de servicios Grau les brinde un buen servicio. Música 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 Música